hola hola qué tan amigas cómo están les doy la bienvenida a un nuevo vídeo me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más espero que hayan podido disfrutar de su fin de semana que la hayan pasado muy bien y bueno pues estoy con ustedes en este nuevo vídeo en actividades pues del hogar ya saben que esto es de todos los días anduve por acá por el patio trasero porque iba a limpiar el área de aquí donde pongo mis jabones y todo eso porque ya tenía mucho polvo acumulado y también por ejemplo estuve vaciando aquí el jabón líquido porque pues ya se me había terminado y me es más práctico utilizar estos contenedores que tienen su llavecita la verdad es que me salieron muy buenos estos los compré en walt 2 y me han resultado muy bien siguen en muy buenas condiciones yo creo que porque igual pues no les da el sol y en esta tablita de acá estoy limpiando para volver a acomodar los los contenedores donde tengo el jabón y el suavizante y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una vez que terminé de limpiar ahí arriba en la tablita y de acomodar pues los jabones, metí una carga de ropa a la lavadora. En esta ocasión metí unas sábanas. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí ya es sábado por la mañana y empecé preparando el desayuno para mi familia. Se me antojó preparar unos chilaquiles verdes y pues ya estoy aquí en la cocina, empezando a freír las tortillas para hacer estos ricos chilaquiles. Este día les dije a mis hijos y a mi esposo que quería que desayunáramos afuera y en el patio. Se sentía una mañana muy fresquecita, entonces me dieron ganas de que cambiáramos un poco el ambiente del desayuno. Y entonces en lo que yo estaba preparando pues los chilaquiles, mis hijos y mi esposo sacaron una mesita y las sillas para poder desayunar afuera, ahí en nuestro pequeño jardín que tenemos. Y pues fue, como les digo, cambiar un poquito el ambiente, aunque estábamos en la casa pero desayunar afuera es como cambiar de lugar. Entonces pues fue una bonita mañana, una experiencia bonita el desayunar afuera. Música Si alguien de ustedes tiene un pequeño patio o un pequeño jardincito como el de nosotros que es muy pequeño y muy sencillo, tal vez puedan también tomar esta idea de desayunar un día afuera. Pues no se necesitan de grandes cosas ni de grandes lujos para poder disfrutar de una bonita mañana, poder disfrutar de nuestra familia. Es algo muy sencillo pero créanme que con un poquito de imaginación o que cambiemos algo de nuestra rutina podemos disfrutar de nuestro día, de disfrutar de nuestra familia. Y bueno pues espero que este video les haya gustado, que las haya podido motivar o las haya podido entretener por lo menos un momento. Música Yo me despido de ustedes, muchas gracias por haberme acompañado, no olviden por favor regalarme un like y también pues las leo en los comentarios. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho, que estén muy bien, adiós. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.